Villa Mercedes cumple 160 años, encuentra una ciudad nueva, pujante, con muchas ganas de seguir creciendo, desarrollándose, y creo que hemos tenido un buen año, esperamos tener un mejor 2017. Hay obras que van a permitir dar un salto cualitativo a Villa Mercedes, como la puesta en valor de la calle Angosta, del Parque La Pedrera, que nos anuncia un 2017 muy promisorio. Así que feliz cumpleaños a todos los villamarcedinos y adelante. Hoy estamos cumpliendo el primer aniversario del Centro Comercial La Cierra Abierto, se ha organizado ahí con los comerciantes del Centro Comercial, que haya, bueno, comerciantes van a hacer promociones, descuentos, una atención especial, y el municipio va a desarrollar una serie de eventos culturales, en toda la calle Padernera, así que vamos a tener un buen festejo el primer aniversario. Feliz cumpleaños para Villa Mercedes, a todos los mercedinos que hoy están en esta ciudad, a aquellos que eligieron venir aquí, a aquellos que no están por alguna circunstancia en Villa Mercedes, pero que por supuesto seguramente hoy muy emocionados están recordando esta fantástica ciudad y todo lo que ha crecido, así que muy contento, un acto muy lindo y me llena de emoción poder decir que soy de Villa Mercedes, que soy de San Luis, y bueno, tengo una responsabilidad, pero eso por supuesto que pasa a segundo plano cuando hablamos de que tenemos nuestros hijos, tenemos nuestro trabajo, tenemos tantas cosas que hemos logrado acá en esta hermosa ciudad, así que bueno, un saludo enorme para todos los villemercedinos.